Gente de aquí, el día a día de un gran canario. Bienvenidos a un nuevo programa. Estamos en la calle y esto significa que salimos en busca de historia. Nos vamos a acercar hasta una organización muy importante para la isla de Gran Canaria. Demuestran día a día su solidaridad. Estén atentos porque merece la pena. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Nos encontramos en el barrio del Lazo, en las palmas de Gran Canaria, donde la ciudad de San Juan de Dios tiene su sede. Hoy en Gente de aquí vamos a conocer todos los datos, todos los talleres, todas las actividades que hace esta importante organización para la sociedad Gran Canaria. Buenos días, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por aceptarnos y por recibirnos en esta casa de San Juan de Dios, que hace una labor tan importante para los Gran Canarios y para la provincia de Las Palmas. No, a ustedes, por pensar en nosotros. Hoy vamos a conocer todos los entresijos de San Juan de Dios, de la ciudad de San Juan de Dios. Nos vamos a encontrar muchas cosas, mucha actividad, ¿verdad? Hombre, todas centradas en atención a la discapacidad. Tenemos distintos proyectos, atendemos la discapacidad de cero hasta 65 años y se encontrarán con distintos proyectos que si quieren los conocemos. Tiempo de pequeños movimientos, movimientos en reacción, una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos, nunca una ley fue tan simple y clara, acción, reacción, repercusión, murmullos, se unen, forman, gritos, juntos somos evolución. ¡Ale! 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 La cuna de la creación Nos encontramos en la clase de hidroterapia y junto a nosotros está la médico Estela Martín. Es muy importante la rehabilitación para las personas que acuden a San Juan de Dios, ¿verdad? Es muy importante tanto para los niños y los pacientes pluridiscapacitados que tenemos aquí, como los pacientes que vienen de forma privada o del Servicio Canario de Salud que tienen patologías más sencillas para tratar, para no ser. ¿Y qué supone la rehabilitación? La rehabilitación lo que intenta es mejorar la calidad de vida de los pacientes, aliviarles el dolor y en nuestros pacientes que son más discapacitados intenta también mejorar la funcionalidad. En este caso en la piscina se sienten completamente libres, ¿no? Porque a pesar de que tienen una discapacidad es donde no tienen esos obstáculos que se pueden mover. Sí, nuestra piscina está adaptada, es más sencillo entrar y salir de ella y está preparada para hacer ejercicio y luego para ellos es mucho más sencillo y más agradable el entorno. Se nota el progreso, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la hidroterapia como en otras de rehabilitación es esencial, es de siempre. Sí, tanto con hidroterapia como sin ella la verdad es que nuestros pacientes suelen estar bastante contentos, tanto con el trato como con los tratamientos. En la hidroterapia, ¿quiénes son los encargados de impartir la rehabilitación? Cuando un paciente llega al centro, lo valoro yo y después entran a trabajar todos los técnicos, los fisioterapeutas, los auxiliares, todo. Una cosa buena que tiene San Juan de Dios es que unifica todas las necesidades que puede tener una persona, ¿no? Dentro de la discapacidad o cualquier otra área. Sí, ahora mismo cuando un paciente viene con algún problema, discapacidad, dolor o cualquier otro problema, tenemos un equipo que ahora mismo engloba a terapeutas ocupacionales, logopedia, fisioterapia. Entonces podemos unificar todo el programa y que un paciente pues a lo mejor venga por la mañana o por la tarde y en una sola jornada pues reciba todo el tratamiento que ellos necesitarían. La vida se ahorran tiempo, desplazamiento, gastos, porque está todo globalizado en un mismo centro, ¿no? Sí, sobre todo cuando son pacientes discapacitados o personas mayores es más sencillo para sus cuidadores traerlos en un momento del día y recogerlos ya con todo el tratamiento realizado. Acción, reacción, repercusión, mueves, murmullos y unen por mangritos, juntos somos evolución. Loli, eres profesora de educación especial, tutora junto con tus compañeras de este grupo de niños y niñas. ¿Qué están haciendo ahora mismo? Estamos en el taller de desayuno saludable que hacemos sobre todo los miércoles, aunque es un taller que lo hacemos durante toda la semana, desayunando en la clase con los alimentos que los padres han propuesto y luego tenemos el taller aquí los miércoles en el minipiso, elaborando ellos el taller. Parte del taller también es una vez al mes que salen al supermercado a comprar para luego hacer el desayuno. El taller va dentro de la programación general anual y trabajamos sobre todo el tema de la independencia y la autonomía y sobre todo dar unos hábitos saludables alimenticios. Claro, porque este minipiso es como si fuera una casa en pequeñita. Es una casa pequeñita. Ya cuando sean más mayores, cuando ya pasen a tránsito, que tengan 14 o 15 años, entonces ya trabajan más en el minipiso lo que son habilidades del hogar. Ahora nosotros lo estamos usando para el tema del desayuno saludable, para que ellos mismos sean autónomos a secuenciar las actividades que hacemos y adaptar a las capacidades individuales de cada alumno. Vamos a ver, el venir al minipiso es una actividad y el ir al supermercado es una actividad súper motivadora para ellos porque salen del entorno clase, trabajamos los mismos objetivos porque si decoramos, trabajamos con los colores, con la forma, intentamos llevar todos los objetivos a lo que es el taller de desayuno saludable. Claro, estamos viendo que están haciendo las galletas, pero han tenido el supermercado, han mirado el precio, han hecho la lista que supone. Y sobre todo, ahora estamos haciendo las galletas con motivo porque estamos en este mes, pero siempre intentamos adaptar el taller que hacemos al centro de interés que trabajamos. Si es el otoño, pues haremos hojitas. Si es el carnaval, pues siempre intentamos organizarnos. Y también, por ejemplo, si hay alguna festividad en la tapa, pues siempre hacemos una tarta lo más saludable posible. Y eso, y sobre todo también con la colaboración de los padres, que tenemos mucha colaboración, pues mandando los desayunos que ellos proponemos, pues fruta, lácteos, cereales y poco variedad. Y lo bueno es que después estos niños y niñas intenten hacer algo con la ayuda de sus padres en sus casas, ¿no? Claro, vamos, lo importante es que generalicen lo que aprendan aquí en sus casas, dándole, hablando con los padres, viendo lo que ellos hacen aquí y que den un poco de autonomía en su casa. El prepararse un sándwich, el untarlo, pues si uno lo unta, el que no pueda, pues lo reparte, repartir las tareas que realizamos en el minipiso. Me imagino, se va anotando el progreso poco a poco. Sí, bueno, este taller ya se hizo el año pasado y hemos repetido porque ellos están encantados y los padres también. Eso creo que hay una diferencia, ¿verdad? Sí, 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 sí. Al principio le dabas un cuchillo para untar y no sabían qué hacer y ellos son capaces de untar ellos mismos, de ir a poner, pues si hacemos un sándwich caliente, después al final del curso, con el año pasado, por ejemplo, lo que hicimos es ir a desayunar a una cafetería, a la cafetería del centro, donde ellos pedían lo que ellos querían y llevaban su dinero, pagaban, esto es secuenciado durante todo el año. ¿Qué actividad tienen hoy estos niños? Hoy estamos en diciembre y entonces estamos preparando unas galletas de Navidad. ¿Y después cómo va a seguir el día? Ellos, cuando una vez que estén horneadas, pues se la van a comer. Vamos a ver, ellos preparan el día y ellos no tienen espera. Pero bueno, pues muchas gracias. Pues venga, a ustedes. Irina Bruñeiro, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en la sala multisensorial del centro San Juan de Dios de las Palmas de Gran Canaria. Esto es un espacio creado para, bueno, favorecer estímulos controlados y permitir que personas que tienen algún tipo de dificultad para profesarlos o recibirlos puedan adquirirlos de una forma, bueno, más o menos proporcional a su nivel de alerta y capacidad. ¿Qué niños y niñas tratan exactamente aquí? Aquí tratamos niños, bueno, de 3 a 21 años, que la mayoría presentan dificultades motoras. Esto les dificulta, bueno, tener determinadas experiencias. Aquí lo que hacemos es que ellos puedan hacerlo de forma, bueno, poco a poco para que puedan procesarlo correctamente. Son dos sensaciones, ¿no?, en esta sala. Todos son colores, el tacto, todos son los sentidos, ¿no? Está preparado para, bueno, los cinco sentidos que todos conocemos y aparte se integran dos sentidos más, que son el propioceptivo y el vestibular. El vestibular está relacionado con el equilibrio y el movimiento y el propioceptivo con la posición del cuerpo y la capacidad para sentir nuestro propio organismo y la musculatura, el esqueleto y demás. Se nota la diferencia, ¿no?, cuando quizás se coja el niño o niña desde más pequeñito a una mediana edad, ¿no?, el trabajo. Por supuesto, es muy importante en estos aspectos la intervención temprana. No es lo mismo un niño que ya nos viene con 10, 12 años, que el cerebro ya no hay tanta plasticidad cerebral. Entonces los aprendizajes siempre hay, ¿no?, pero son más lentos. No es lo mismo un niño desde pequeñito, lo que vamos a hacer es, ya, aparte del desarrollo normal de cualquier niño, lo que hacemos es potenciar al máximo las capacidades que tengan y, bueno, se saca lo mejor. ¿Es un trabajo duro que necesita tiempo o se va notando el progreso? La mayoría es a largo plazo. O sea, los objetivos siempre los marcamos, son de carácter multidisciplinar y los marcamos para, bueno, sin un determinado tiempo. O sea, entendemos que es a largo plazo, no queremos tampoco meter prisa, cada niño tiene su ritmo y su capacidad y la realidad es que, bueno, tanto las familias como nosotros vamos viendo cómo mejoran día a día un poquito y, bueno, cuando ves los vídeos de cuando llegan aquí pequeñitos y después lo ves al cabo de unos años, es evidente cómo han evolucionado. ¿Y qué estás trabajando con Claudia? Con Claudia estábamos con el tubo de burbuja. ¿Claudia? Entonces aquí lo que tenemos es que tiene el movimiento, tiene los colores, la causa-efecto, tiene un dispositivo en el que ellos pueden apretar y según el color que aprieten va cambiando de color el tubo de burbuja. Entonces, bueno, según, como sea el niño, podemos trabajar con la luz apagada, con la luz encendida, decidimos meter color o no, no todos los niños según la capacidad visual que tengan o si hay alguna afectación neurológica no le podemos meter mucho estímulo. Entonces vamos probando a ver cómo su cerebro lo va procesando. Lo que pasa es que ella tiene más interés en las personas que en los objetos. Está aquí con el compañero. Oye. Sabina, junto a nosotros nos encontramos. Encontramos a profesionales de este centro, San Juan de Dios, y a padres y madres. ¿Qué están haciendo? Ahora mismo lo que están exponiendo en común es el plan de trabajo que los técnicos han diseñado para el niño, para compartirlo con las familias, para consensuar criterios, objetivos y hacer un trabajo conjunto, que es lo más importante, que el trabajo no se pare en lo que se hace en el centro, sino que sea toda una continuidad. Es fundamental el papel de los padres, ¿verdad? Importantísimo. Sin ello no hacemos nada, ¿no? Y además trabajamos para el niño y para la familia, porque hay que tener en cuenta que el primer nivel de integración es la familia. Entonces hay que ayudarla a que disponga de todos los apoyos y recursos que ayuden a que ese niño normalice su vida. Y esa familia puede ser una vida completamente normal. Claro, y que conozcan lo que se trabaja, lo que están trabajando con sus hijos, con sus familiares, para que después continúe el trabajo en casa, ¿no? Para que sepan lo que están haciendo y si se lo pueden hacer en casa, pues mucho mejor también, ¿no? Claro, y no solo saber, o sea, es importantísimo saber, pero también a nosotros nos interesa mucho saber qué necesidades hay en casa para nosotros adaptar el plan de trabajo a las necesidades del entorno del niño, que es de lo que se trata, que tan pronto sea posible el niño deje de estar en un recurso muy especializado y se normalice y se integre, bien en otra guardería escuela infantil o bien en casa, en fin, que normalice un poco su vida. ¿Y con qué periodicidad tienen estas reuniones con los padres? Tenemos cada, dependiendo del ritmo del niño, si es un niño que tiene muchos objetivos a corto plazo, pues son más frecuentes, pero una media de cada tres meses. Hay una inicial que es un poco más larga y luego son seguimientos. Acción, reacción, repercusión, murmullos se unen por mangrito, juntos somos evolución. Moving, all the people moving. Débora Santana, ¿cuál es tu trabajo en San Juan de Dios? Hola, yo soy logopeda, me encargo de reeducar los posibles trastornos, tanto en el habla, lenguaje y comunicación que tengan los usuarios. Y también trabajamos la deglución como posible requisito al habla. Trabajamos todo lo que es la estimulación de la zona orofacial para que todo ello también nos facilite después el trabajo del habla, porque se trabaja como un requisito al habla. También trabajamos la masticación, el iniciar con nuevas texturas y sabores, que todo eso nos va a facilitar nuestro trabajo, claro. ¿Tiene alguna edad específica o trabajas con todos los usuarios? Trabajamos con todos los usuarios, desde aquí en la escuelita infantil hasta lo que es el cole, el colegio de educación especial que tenemos también. Es que bonito, ¿verdad? Cuando empiezas a decir esas palabras que me comentabas de mamá, para un padre tiene que ser, vamos, terrible, ¿no? Para un padre y para nosotros también, porque es un trabajo que lleva a cabo de varias sesiones. Estos niños tienen que trabajar siempre con una continuidad para llegar a conseguir tus objetivos. Y la verdad que cuando consigue algo, por mínimo que sea, es muy bonito y muy recompensante, tanto para nosotros como para los padres. ¿Cuánto hace que empezó a decir mamá? Lian empezó a decir mamá ya hace un par de meses, un par de mesitos buenos. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando? Lian lleva aquí en la escuela, ha estado un periodo de tiempo sin venir, pero lleva aquí en la escuela desde el año pasado y se está trabajando en los mismos objetivos desde su inicio aquí en la escuela, desde el año pasado. Lian se empezó a trabajar también con el tema de la alimentación, porque era un niño que no iba en busca de lo que es el alimento cuando se lo introducías en la boca, en la cuchara, sino que dejaba la boca abierta para que tú le dieses de comer. Ya él, pues muy bien, Lía, consigue ir en busca de la alimentación, cerrar su boca para limpiar el alimento de la cuchara y todo ello, pues claro, nos ha ido facilitando la labor de que ahora, pues él diga mamá. Eli Castellano y Katy Peñata, ahora mismo están trabajando con estos niños. ¿Cuál es la labor de ustedes exactamente en San Juan de Dios? Hola, mi nombre es Katy, soy educadora infantil, con la especialidad de atención temprana. Mi función de San Juan de Dios es potenciar al máximo el desarrollo de los niños, siempre en colaboración con los demás técnicos. Y ahora mismo con Valentina lo que estamos trabajando es el seguimiento visual, ella tiene un déficit visual y con la caja lo que intentamos es que ella vaya utilizando el seguimiento visual. Y también trabajamos con ella lo que son las formas geométricas. Valentina, arriba Valentina, sube, sube un poquito. ¿Y en tu caso Eli? Yo soy Eli, fisioterapeuta y en principio cuando nos llega un niño lo que hacemos es evaluar de forma global al niño, teniendo en cuenta si hay algún trastorno motor que afecte a la postura o al movimiento, algún trastorno sensorial, ya sea visual, auditivo, vestibular, o algún trastorno de conducta, emocional, etc. En base a esa valoración nos planteamos un objetivo y ya planificamos el tratamiento. Con respecto a los trastornos motores, pues tenemos en cuenta la postura y el movimiento y trabajamos sobre las diferentes etapas del desarrollo motor, dependiendo de las necesidades de cada niño. ¿Y ahora mismo que estás trabajando con el niño? Ahora mismo he pasado, he trabajado el volteo, luego la rectación y ahora hemos pasado al paso a rodillas, a dos puntos. Siempre cuando trabajamos tenemos que intentar que el niño tenga una motivación para moverse, ofreciéndole algún juguete o algo para que el fin no es el movimiento, el fin es encontrar el juguete, para que él tenga un significado para él moverse. Venga, vamos a buscar los que sean iguales. A ver, ¿cómo lo buscas tú? Tino Sánchez, eres profesora de educación especial. ¿En qué parte nos encontramos exactamente de la ciudad de San Juan de Dios? Estamos en la parte del colegio y en una aula de primaria. Las aulas de primaria son niños que comprenden edades entre los 6 y los 13 años. ¿Y ahora mismo en qué estás trabajando con ellos? Estamos en un taller de nuevas tecnologías. Ahora, por ejemplo, ellos están usando una tablet, distintos programas, que les ayuda un poco a acercarse a lo que es todo el mundo digital, que a nivel social en todas las casas ya ellos tienen en sus padres los móviles, y al mismo tiempo nos sirve de recurso para trabajar los objetivos individuales que cada uno tiene en su programa. Les encanta, ¿no? Les encanta, es muy motivadora y sobre todo le refuerza mucho lo que es la atención, porque como tiene el feedback de que le emiten una respuesta con un sonido, con música, a ellos les gusta mucho participar en esta actividad. Claro, porque no es el hecho de aprender a usar el aparato, sino que incluso tiene después una actividad que las aprenden las otras cosas, es decir, un objetivo más... Sí, en este caso ellos están en el tema de la atención y la memoria. En esta actividad en concreto hay varias y en esta tiene que quedarse con qué dibujo es igual que el otro. A ver, busca el que sea rojo, Yerobe. Acuérdate que está el rojo aquí. Movimiento, movimientos en reacción De una gota junto a otra de oleajes Luego mares, océanos Nunca una ley fue tan simple y clara Acción, reacción, repercusión Murmullos se unen por mangritos Juntos somos evolución Guasimara Matías, terapeuta ocupacional Nos encontramos en el centro de día ¿Qué es exactamente el centro de día? Pues el centro de día es un recurso para chicos con discapacidad mayores de 18 años hasta cualquier edad En principio nosotros lo que damos es un servicio a las familias de 9 a 5 de la tarde y los chicos pasan ese tiempo aquí en el que reciben todo lo que necesitan a nivel asistencial como es comida, como son sus cambios y todo lo que ellos necesiten y además nosotros hacemos unos talleres para que la parte ya cognitiva y de motricidad y de funcionalidad como son, pues ser autónomos en sus AVD diarias que son las actividades de la vida diaria pues ellos lo ejerciten aquí se mantengan en lo que ya tienen que hayan conseguido a lo largo de su vida y también nos proponemos objetivos nuevos a trabajar con ellos y a través de los talleres como la actividad que estamos viendo ahora pues se consigue que ellos se mantengan físicamente activos que tengan autonomía y demás ¿Qué están haciendo ahora mismo en este taller? Ahora mismo este es el taller de psicomotricidad y estamos viendo un circuito de motricidad gruesa en el que ellos pues mantienen todo lo que es la actividad física a nivel global ¿Y cómo están? ¿Muchas más actividades que hacen en este centro de día? Sí, ahora mismo por la época del año en la que estamos lo estamos haciendo dentro en el tatami pero hay otras actividades que hacemos en el exterior aprovechamos los jardines y hacemos circuitos fuera tenemos redes para jugar también con pelota o muchas otras actividades ¿Qué supone para ellos este centro de día? Pues supone relacionarse con otros chicos de su edad que tienen además a lo mejor patologías parecidas entonces es salir de casa es tener amistades es como normalizar su vida porque fuera de lo que es el ámbito escolar cuando ellos ya llegan a los 18 años o a los 21 como es el caso de nuestro colegio que llega hasta los 21 ya muchos pues están en casa y no tienen esa posibilidad de desarrollarse a nivel sobre todo de lo que es los individuos de su edad entonces para ellos es un gran avance además aquí se lo pasan muy bien aparte de desarrollar sus capacidades y luego para las familias también es muy importante el tiempo que ellos pasan aquí porque lo que fomentamos es la conciliación familiar ¡Gracias! 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 En Belén ¡Gracias! 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 Pese a ver! ese riesgo de padecerla por algún tipo de problema o bien físico, bien psíquico o en todo social pues se puede solucionar entonces tenemos un primer recurso que va desde los CIALA que es esto que leESToy explicando que es atención temprana es una escuela infantil es un sitio donde los niños vienen y reciben una atención integral bueno yo creo que ustedes ya han estado pasando por el medio que les estoy explicando entonces los niños ahí reciben toda la atención que precisan a nivel de estimulación precoz, de atención temprana, de fisioterapia, de logopedia, de terapia ocupacional y también tiene un aspecto muy importante y es el aspecto educativo. O sea, en esta escuela infantil hay también educadores y auxiliares que están con los niños en donde procuran de alguna manera también cubrir todas las etapas de aprendizaje que le corresponden en ese periodo de edad. Y los niños están al mismo tiempo en una escuela, desde las 8 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde, con lo cual se ayuda a la conciliación de la vida familiar, social, de los padres y de la familia. Dos características muy importantes de este centro es la calidad en su servicio y la profesionalidad. Efectivamente, yo ahí quiero hacer un poco un inciso muy importante. Aquí no viene solamente un tipo de niña, aquí tiene cabida cualquier niño que tenga una discapacidad, como le digo, una pequeña discapacidad porque no van a estar, nosotros no pretendemos que los niños se queden con nosotros. Nosotros lo que pretendemos es que los niños le hagamos ser lo más autónomos posible en el menor tiempo posible y que se integren en un medio normal, lo que es posible hacerlo. Y esto lo conseguimos hasta ahora mismo en nuestros ratios que tenemos, los resultados que tenemos en la escuela infantil, pues el 50% de los niños se integran en medios normales. Entonces, están atendidos por médicos rehabilitadores, logópedas, terapeutas, gente con una profesionalidad, con unas capacidades importantes, con una dedicación, actitudes y actitudes fantásticas que hacen que los niños tengamos con ellos muy buenos resultados. Si ahora mismo no está viendo a alguien y se plantea acudir con un familiar a este centro, ¿qué pasos tiene que seguir? Fundamentalmente se tiene que poner en contacto telefónico y lo primero que se le hace es darle una cita con la trabajadora social. Y ella ya hace toda la gestión para que el niño sea valorado aquí por un equipo interdisciplinar, en donde se le valora y se le ve si el niño tiene un perfil para poder entrar en algunos de los recursos que tenemos. Entonces, porque puede ser que el niño sea un niño que realmente a lo mejor los padres entienden o alguien le ha hecho un diagnóstico mal hecho y no lo precisa, o sí. Entonces, ahí es donde el equipo multidisciplinar lo valora. Hay una orientadora, psicopedagogos, psicólogos que estudian al niño, lo valoran y le dicen, pues miren, con el niño podemos hacer esto, se le explica a los padres, estas son las expectativas que hay, esto es lo que nosotros podemos esperar y sí o no. Normalmente suelen acudir personas que ya tienen el perfil como para estar aquí. Las ciudades de San Juan de Dios tienen muchísimos servicios, ¿cómo consiguen mantener esta infraestructura y toda esta calidad que hablamos? Bueno, nosotros tenemos, como le está explicando, es de 0 a 3 años, después, a partir de los 3 años, unos niños antes salen y se van a un recurso normal, como lo he dicho antes, otros precisan de un colegio de educación especial, entonces pasan al colegio de educación especial. Ahí están desde los 3 hasta los 21 años en una escolarización. Entonces, el primer recurso está subvencionado por la Consejería de Bienestar Social, el colegio de educación especial está concertado con la Consejería de Educación y después tenemos, de estos niños que están tanto en atención temprana como en el colegio, algunos de ellos permanecen con nosotros aquí, porque además del problema de la discapacidad que puedan tener, pues están en un sistema de acogidos, o sea, son niños que están tutelados por los servicios sociales. Entonces, nosotros, viven con nosotros en régimen de residencia y esto lo financia ahora mismo la Dirección General del Menor. Entonces, hay una plaza donde los niños viven aquí con nosotros, podríamos decir que somos sus padres adoptivos, sus tutores, ¿no? Le digo tanto los pequeñitos como los que tienen entre 3 y 21 años. En la residencia no, en la residencia están nada más hasta los 18 años. En los 18 años tienen que salir a otro recurso. Entonces, nosotros ya este año tenemos dos plazas benéficas, porque niños que han salido de la residencia de menores, aún no tenemos concertado nada y eso lo está pagando ahora mismo la obra social. Pero entendemos que este centro tiene unos recursos para personas con ese tipo de discapacidad que no se tiene en ningún otro... No hay otro centro que tenga esas características. Son niños, algunos de ellos, de los que tenemos en la residencia, porque no existe un recurso igual, parecido sí, pero igual no. Entonces, entendemos que si se le está dando un tipo de atención hasta los 18 años, cuando cumple los 18 años no hay motivo para que no se le siga dando el mismo tipo de atención de una manera cualitativa. Entonces, ahora mismo estamos en negociaciones para intentar que la Consejería, también de Asuntos Sociales, pues, financie plazas con niños de estas características de residencia. Después ya, a partir de los 21 años, en régimen ambulatorio, como es el Colegio de Educación Especial o como es la Escuela Infantil, tenemos el Centro de Día que está funcionando desde el año 2012. Entonces, ahí tenemos, pues, privados, porque hay personas que lo pueden pagar y vienen y tienen aquí a sus hijos, a sus sobrinos o a sus hermanos, son ya mayores de 21 años, y ahora mismo, pues, tenemos una capacidad de 60 plazas y tenemos 40 plazas funcionando, en parte por, hay algunas que son benéficas, otras que son privadas y la mayoría son del Cabildo, de la Consejería de Asuntos Sociales del Cabildo y también financiado por el IRPF a nivel del Ministerio del Gobierno. Y después tenemos un concierto de rehabilitación externa, en donde nos envían pacientes, pues, para servicio de rehabilitación. Tanto rehabilitación normal, la que entiende normalmente la gente como rehabilitación, como rehabilitación logopédica, que a partir de este año también hemos accedido al concurso público y vamos a hacer rehabilitación logopédica ambulatoria. Entonces, un poco este es nuestro panorama. Después tenemos también una mini residencia de 30 personas que tienen discapacidad por enfermedad mental crónica. Nosotros tenemos todo lo que es la discapacidad. Entonces, nuestro objetivo es conseguir que todas estas personas que están aquí con nosotros, en primer lugar, consigan la mayor autonomía, sean los más felices que puedan y que las familias se encuentren también en una situación de no estrés con respecto a ese panorama que tienen, ¿no? Y, bueno, yo creo que los resultados en general, pues, son bastante buenos. Acabamos de hacer una encuesta de satisfacción al usuario en el mes de junio, no sé si se la han comentado en algún servicio, sí. Y, bueno, pues, sobre un 5, que es la máxima nota, a nosotros nos valoran alrededor del 4,80, 4,70 en cada uno de los servicios en los que estamos, ¿no? O sea, que es nuestra misión, es lo que nosotros pretendemos. Nosotros lo que pretendemos es que el niño que está aquí, ustedes han pasado ya por todos los servicios y yo no he estado con ustedes, pero les puedo preguntar ahora. Los niños no están llorando, no están gritando, están con grandes problemas, pero es que yo cuando pasé me encanta verlos porque es que están sonriendo felices, están bien. Ese es nuestro objetivo, que los niños se encuentren bien y que la familia se encuentre también bien. Tenemos también otro recurso muy importante y que es poco conocido que le llamamos nosotros respiro familiar. Entonces, bueno, pues, los familiares de las personas que tienen discapacidad hasta ahora mismo han sido nada más que personas que estaban en nuestro centro, o bien en el centro de día, o en el colegio, o en la escuela infantil. Pero ya este año tenemos la intención de abrirlo de manera general, de forma que, bueno, pues, familias que tienen una persona con discapacidad, eso supone un desgaste muy importante físico y psíquico. Y surge cualquier problema de tipo social, tienen que ir a una boda, o a un entierro, o a un bautizo, o sencillamente necesitan tener un fin de semana en donde puedan de alguna manera despejarse y descansar. Pues nosotros acogemos a esos niños aquí en plan de residencia y son plazas que, bueno, pagan dos días por estar aquí y se van tranquilos porque estas familias, el problema fundamental que tienen es que dicen, bueno, ¿y con quién dejo yo a mi hijo que tiene tantos problemas? Porque a lo mejor incluso un familiar, pero es que el familiar no está acostumbrado a darle de comer y hay que darle de comer de una manera especial, o necesita poner una medicación que es un poco complicada, o, en fin, no están tranquilos de que estén bien atendidos por la falta de experiencia que hay que tener para atender a estas personas. Entonces es un recurso que, la verdad, la gente también está muy contenta porque eso les da posibilidades de tener un respiro. Milagrosa, una parte importante de esta ciudad de San Juan de Dios es el tema del voluntariado, que es tu caso, que eres voluntaria. ¿Cómo surgió ese paso al frente para hacerte voluntaria? Bueno, en mi caso personal, yo creo que en la mayoría de los voluntarios por dos cuestiones. Primero, porque tenemos tiempo para dedicarnos al voluntariado y segundo, porque tenemos que dar a la sociedad parte de lo que nos ha dado y además porque hay personas que necesitan nuestra ayuda y que incluso nosotros en algún momento vamos a ser quien la vamos a necesitar. Damos, porque seguro que también vamos a recibir. ¿Conocías a la perfección la labor de San Juan de Dios o habías oído algo, te acercaste? ¿Cómo fue eso? Mira, yo creo que San Juan de Dios la conocemos todos los canarios y yo creo que todos los canarios y todos los españoles, ¿no? Porque la labor que hacen es tremenda. Siempre mi idea había sido la labor que hacían con los niños, ¿no? Pero cuando he retomado el voluntariado, porque yo fui voluntaria hace muchos años cuando era un centro nada más que niño, me he dado cuenta que no solo con los niños. Aquí en San Juan de Dios hay niños, hay mayores y de hecho a mí me ha pasado una cosa muy curiosa, que en la época en que yo fui voluntaria hace unos años pues había niños pequeños a los que yo ayudaba a comer y ahora cuando he retomado son esos que siguen estando aquí pero que ya son jóvenes de veintitantos años y la verdad es que es una satisfacción tremenda. ¿En qué consiste exactamente tu tarea de voluntaria? Mira, mi tarea de voluntaria, como te dije, cuando yo empecé a dar de comer a los niños te hablo de hace como quince años, dieciséis años. Cuando lo he vuelto a retomar, pues lo que he intentado es volver ahí porque me encanta estar con ellos, con niños y con mayores pero lo que he hecho también es aplicar mi profesión al voluntariado. Yo me he dedicado a organizar actividades culturales y actividades de tipo social y es lo que estoy haciendo, organizar visitas, visitas guiadas, talleres y además tengo que decir que me he encontrado con que la gente es muy generosa. Aquellas personas que yo contrataba cuando trabajaba para que dieran un taller pues ahora me lo hacen de forma gratuita para estos niños o para los mayores. ¿Qué ha supuesto para ti? Pues para mí, pues una satisfacción tremenda. Primero porque encima ahora que no estoy trabajando sigo haciendo mi profesión pero para gente que de verdad te lo agradece y además me ha ayudado eso a entender, a ver la generosidad de la gente. Por otro lado, cuando uno tiene hijos también me planteo o cuando estás hablando en la sociedad que todo el mundo debe ser solidario yo creo que la mejor forma de hacerlo es siéndolo tú. Y me he dado cuenta que eso ha hecho, por ejemplo, que mis hijos sean también voluntarios y tengan una actitud ante la vida distinta, solidaria. Y también el venir aquí te hace comprender que ahora, porque muchas veces creemos que nosotros estamos ajenos a lo que están viviendo. Yo en cualquier momento puedo tener un familiar, puedo tener, yo misma puedo sufrir una carencia y voy a necesitar de otras personas que me ayuden. Entonces te hace un poco ver que no son gente que está ahí, es que es la misma sociedad, que somos los mismos. Si alguien se está planteando hacerse voluntario de San Juan de Dios, ¿qué paso tiene que seguir? Bueno, por supuesto ponerse en contacto con el centro, porque muchas veces y acordar con el centro en qué puede ayudar. Yo, por ejemplo, te voy a decir, cuando yo vine, yo digo, mira, si no hago falta, pues hago otra cosa, porque aquí no se viene solamente a cubrir tus necesidades, sino sobre todo a dar si te necesitan, si no hay otros sitios. En San Juan de Dios seguro que lo van a acoger, porque hay muchas, muchísimas necesidades. Y lo que digo es primero llamar y ponerse de acuerdo, porque a cada uno se le asigna aquellas tareas para la que esté más capacitada, pero yo no solo eso, sino en donde más necesidades hay. Y simplemente eso, llamar y les animo, porque además es más lo que recibes que lo que da de eso, se los puedo asegurar. Pues sí me gustaría, antes de acabar la entrevista, decirte una cosa, y es que el voluntariado, por supuesto, tiene su mérito, pero el mérito a quien hay que reconocérselo es las personas que trabajan aquí. Yo cuando estoy, a lo mejor, una hora, un día, o alguna mañana, y yo digo, ahora me voy a mi casa, y se acabó, y ellos tienen que estar aquí día a día, trabajando con personas que tienen sus grandes problemas, muchos de ellos, no solo con los niños, sino con los mayores. Y me gustaría que hubiese un reconocimiento de la sociedad, porque aunque sea un trabajo por el que cobre, ese trabajo nunca se paga, realmente. Pues eso, darle las gracias a los trabajadores. Esta es la realidad y el gran trabajo que realiza la ciudad de San Juan de Dios. Hemos conocido, pues toda su actividad. Esperamos que les haya gustado, que hayan conocido datos, información, ya lo saben, si quieren hacerse voluntarios, si quieren colaborar, pues ya nos han comunicado cuáles son las vías. Les agradecemos a ustedes su atención, y les esperamos en un próximo programa en Gente de Aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Que no existe Sin barreras Lo vives a traer Del fe Y es muy posible Si tú no estás Decidido Sueña Con un mundo distinto Con un mundo De todos los días El sol y jamás Donde Las almas se unan en luz La bondad El amor Renacerán Sueña, sueña Tú Uuuh 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 Erengarara Luz